Iniciemos la oración este domingo por la Hacienda de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Lébrenos del Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagremos al Señor este domingo que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de su Divina Majestad. Lezamos el Salmo 66. Que todos los pueblos alaben al Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los hechos de los apóstoles, Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no todo el pueblo, sino nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él, después que Dios los resucitó de entre los muertos. Y él los mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De él hablaban todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor, tú que te has asignado de redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre. Y cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque Cristo, a quien hayas llevado en tu seno. Aleluya. Ha restado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ir a misa hoy, domingo. Dios te bendiga.